Estamos en el gran premio de la cocina. La verdad, un placer tenernos con nosotros. Pueden venir más seguido también, ¿eh? Que lo pasamos bárbaro con ustedes. ¿Están listos para escuchar esta última devolución del jurado? Sí. Ay, bueno, si ustedes están listos, arrancamos entonces. Cris. Bueno, me encanta. Veo uno con esto que serían los espaciales. Yo me imagino que es un planeta con un meteorito que está cayendo. Sí. ¿Es así razón? ¿Y saber antes qué dicen? No, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Es así? Me parece que estuvieron bien con la idea de hacerlo azul, que puede perfectamente ser un planeta. Me gusta el meteorito de arriba. Gracias. ¿Y tiene algún sabor? ¿Tiene algo arriba o no? Este, ya te confirmo, es un... Criptonita, me están diciendo acá. Criptonita. Sí. Radioactivo. La parte de decoración que hicieron los chicos, 10 puntos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! La parte que hicieron los grandes... ¡Mmm! ¿Por qué? La criptonita, porque está que explota la criptonita. Ah, le faltó un poquito de... Faltó un poco. Pero bueno. Y los multicolores. A mí me gusta que les hayan puesto granas. La verdad, chicos, tuvieron buena idea. Me gusta el color que tienen los muffins. Me parece que están más cocidos. Vamos a probar esto. ¡Apa! Y este está perfecto. Me gusta. Excelente. Me gusta. La crema de arriba, ¿qué es, Gonza? Es una crema de mascarpone. Ok. La verdad que podría ser una... Con naranjas. Me gusta. Podría ser una reversión de un... Un cupcake tibio con mascarpone. Sí. Tipo lava multicolor. Si le ponemos onda, sí. Y está perfectamente cocinado. Vale, muchas gracias. Bien, Feli. Bueno, chicos, bienvenidos. Vamos a... Este me gusta también. Me gusta la idea del... Del meteorito. ¿Estos los hicieron ustedes? Sí. Bien. ¿Y las estrellitas también se las pusieron? Sí. Me gusta. Me gusta el color también que dijeron para los cupcakes. Le falta un poquitito, pero bueno. Vamos a probar acá. Me gusta, está esponjoso, está bueno. Y vamos al multicolor. Acá sí me faltó un poquito de cocción también. ¿Lo ves, Gonza? Sí, sí, perfecto. Bueno, chicos, la decoración a mí me encantó. Me gustó la crema. Se terminó derritiendo. Estaban un poco calentitos todavía, pero la verdad que el sabor está buenísimo. Bueno, vamos a probar. El batido creo que lo hicieron bien, pero entraron un poquito tarde al horno. En el momento de la parte final creo que trabajaron rápido. Los chicos son nuevos, trabajaron rápido, se pusieron las pilas y ayudaron al equipo verde a poder traer los 12 cupcakes. Así que yo los felicito. A los padres, más o menos, porque les faltó un poquito de cocción. Juan. Primero, ¿hicieron algo los chicos? Están impecables. Mira, los delantales. Limpios. Limpios. Eso ya es un montón para mí. Adentro de la cocina que no sé. Cosa que no pasa con los papás habitualmente, es tener el delantar limpio. Felicitaciones porque... Bueno, a simple vista, en imaginación y en shock visual, este muffin así medio radioactivo tiene su onda. Pero bueno, nada, vuelvo a lo mismo de los chicos en el tema de ese poquito de cocción. En creatividad me parece que para el tiempo que había y todo salieron bastante el paso dándole color. Eso es un punto a favor. El sabor está muy rico. En este por ahí fue un poco jugado el tipo de topping para ponerse arriba del más caliente. Claro, tenía que estar frío. Pero bueno, colorido, que era la consigna, tiene forma de lo que buscábamos. Porque a veces sale con... Y el sabor también está muy, pero muy rico. Pudieron resolver medianamente bien. Y lo felicito a los chicos que no están una pinturillera. Cerramos esta devolución para el equipo verde. Un aplauso, por favor, para Gastón y para Isabela. Por la decoración que hicieron. Una participación increíble tuvieron. Ahora llegó el momento de la devolución para el equipo rojo. Damacia, Rocío, ¿están listas? Sí. ¿Sí? ¿Arrancamos? Lo vamos a escuchar a Petersen primero, ¿eh? ¿Ok? Bien. Cris. Bueno, la verdad que el multicolor es impresionante el color que lograron. ¿Quién hizo los multicolor? ¿Damacia o Rocío? Rocío, me encantó. La verdad que te felicito. Están muy alegres. Me encantan todos los colores que tiene. Y este loco me gusta. ¿Esto qué es, Damacia? Alien. ¡Un alien! Me gusta. Y el alien en ese color me encanta. Y abajo tiene un capo que es medio verde, ¿puede ser? Sí, hay uno que es verde y uno violeta. El verde tiene un color muy bueno. Bueno, me gusta. Bien galáctico. La verdad que hicieron muy buena base. Y creo que Rocío y Damacia hicieron un muy buen trabajo. Gracias. Ellas decoraron con la manga. Pene. Bueno, a mí me encantan. Me gusta mucho el multicolor porque son colores que uno a veces cuando piensa en el multicolor, yo por ahí me imagino unos más pasteles. Y esto me parece como súper atractivo. Re lindos los colores. Y el galáctico, el espacial. Me encanta que se hayan animado a poner como un bichito, un alien. Las vi armando estas bolitas y me gustó mucho como lo hicieron. Y también las vi con las mangas. Me encantó ver las que se animen a decorar. Y también están impecables. Así que empiezo por el multicolor. Flor, vos, Flor, te ocupaste del... De la masa, del cupcake. De la masa. Y del merengue. Y del merengue, sí. Marcial me ayudó con el merengue. Está perfecto el punto. Y este... Me encanta también el que hayan usado el color verde. ¿Era lo que vos tenías en mente, Flor? Sí. A mí me encantó la masa que llegaste a hacer. Pero lo que más me gusta, de verdad, es cómo los terminaron. Porque por ahí no están del todo iguales, pero tienen todos el mismo como espíritu. Yo acá siento que está todo lo de la galaxia y ahí lleno de color. Y me encantó. Así que las felicito. Gracias. Muy bien. Juan. Bueno, a simple vista, con el merengue y las estrellitas, tanto el galáctico como el multicolor, se puede resolver bien el tiempo, ¿no? Sí. Después, vamos a textura, que están cocidos, que eso es importante también, que podían llegar a terminar de cocinar. Yo tengo mellizas, así que veo esto continuamente y me piden de hacerlo. ¿Mellizas de qué da, Juan? Cinco años. Ah, pequeñas. Ya está. Muy bueno. Y es siempre caballo. La verdad, solamente con el hecho de que lo resolvieron y lo decoraron y pudieron llegar a este final, es más que bien. Gracias. Muy bien. Cerramos esta devolución para el equipo rojo también. Y un aplauso enorme para Damás y para Rocío. Y la verdad que lo que trajeron es impresionante los cuatro, ¿eh? Felicitaciones. Muy bien. Vamos a dejar al curado trabajar, porque tienen que poner un puntaje. Y nosotros nos vamos todos para allá. Vamos a reunirnos con los cocineros, con Juan. Vamos a reunirnos con los cocineros. 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 ¡Gracias!